saluditos compadre aquí estamos desde phoenix arizona compadre aquí con los viejones de michoacán primus valley y el puro jalisco qué sientes pues ahorita mucho calor estaremos como a ciento y tantos no cuantos ciento y tantos pues no sé es que fahrenheit acá se manejan yo desconozco yo no más conozco que estamos a 30 35 exactamente 39 grados centígrados en clima extremo nos avisa sensación de 40 grados centígrados 40 grados seguir a la selección nos hizo tocar tierras de phoenix arizona y con una temperatura increíblemente alta la verdad que se siente como un horno estamos muy muy acalorados en este clima pero pues realmente estamos en una de las zonas donde más caloras en todo el mundo y bueno sabemos que realmente esta zona pues no es como el lugar máximo de barbecue sin embargo mi papá tenía mucho antojo de probar barbecue le gusta mucho el brisque le gusta mucho todo lo que se prepara en ahumadores es por eso que me di la tarea de investigar cuáles son los mejores barbecues de phoenix arizona y eso es lo que vamos a probar el día de hoy traes hambre ya se hambre nuestra primera parada como ustedes lo están viendo es little miss barbecue un lugar recomendado por muchas muchas personas de hecho también me escribió un copa en instagram saludotes hay dos locaciones alejadísimas o sea de por si estábamos alejados del centro de phoenix después nos fuimos al estadio y de aquí 40 minutos bastante lejos hombre esto odisea llegar hasta este lugar están los precios sandwiches brisket pork rip bullet pork pavo salchichas de todo un poco no sé ni qué dice primero hubiera aprendido a hablar mira y aquí están los ahumadores qué tal what's up guys hi how are you yeah fine take as much video as you would like bro yeah i can enter absolutely yeah sir anything we are from mexico city oh nice dude thanks for coming and checking us out these are our brisket these guys have been rocking and rolling since about six o'clock this morning ese puso a las seis de la mañana en la mañana they are ready right now yeah well they're not ready right now what i'm gonna do is i'm gonna wrap them yeah i'm gonna wrap wrap them in butcher paper that way it doesn't get too bitter or get too crispy or too dark on the outside come on pretty cool huh pretty cool not a bad thing to have to do every day here not bad at all man well come on inside real quick okay thank you everything with wood yeah the wood so we use uh we use pecan and we got oak wood so these brisket are wrapped and that's what i'm about to do to those guys out there so we wrap them in the butcher paper to allow the meat to kind of breathe in and out a little bit without the smoke constantly hitting it for the whole cook and then right over here we got our beef ribs oh yeah we got our beef ribs best thing we've cooked yeah 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 now it's time to eat now it's time to eat yeah well thanks for coming in man we appreciate you guys yeah thank you very much nice to see you dude thank you very much have a good day guys thank you very much how much to see you guys you know no thank you no 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 hey no no soportable aquí la verdad ya no ya se me hace que lo preparan desde muy temprano y realmente no es tan tarde abran a las 11 de la mañana y estamos llegando nosotros a mediodía además fíjate creo que hace más calor aquí afuera que adentro aquí si ya hay más gente mira que lo están sazonando mira qué tal como ves no y sobre todo la salicita el condimento que le están poniendo encima y como va quedando yo con hambre sí me comería uno solo no lo dudo no tortillas no tortillas así solito en méxico estarían tortillas no pediría con tanta carne y comiendo tortillas no vamos a pedir nuestra ración porque creo que entre más dios más hambre tengo no se me está haciendo agua la boca de varias en todo lo que usan playeras little miss barbecue a ver qué pedimos entonces vamos pidiendo una que dijiste como un tipo sándwich no quieres un sándwich o quieres así mejor por libra mira mira ve cómo lo están cortando aquí ahora es que lo se ve agradable agradable o así también podemos pedir para probarlo directamente sin pan por méxico de la ciudad de méxico de la ciudad de méxico correcto venimos aquí por primera vez y queremos como probar un poquito de todo que recomiendas ok yo creo que también queremos entonces este el ritmo tenemos cada fin de semana los bienes los sábados de 11 a 7 está muy delicioso está grande y grueso tiene grasa del sabor queremos que la experiencia para todos sean igual sabrosa y deliciosa como es mambo o vaca mira mira que te gusta ay si me ven comiendo ese queso que pasó el albarito con las carnes todo de brisket el por todo aquí tenemos mac and cheese queso el queso es buda americano blanco y cheddar todo todo junto tenemos jalapeno cheddar grits son grits con jalapeno puré y poquito quesito cheddar yo creo que mac and cheese mac and cheese y puré es aquí todos los lados lo hacemos frescos a manos todos los días normalmente yo estoy acá atrás en la cocina pero hoy me ayuda acá gracias gracias donde puedes sacar no yo creo como lo ves híjole hijo que está siéntate 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 es bastante es bastante por favor su plato señor gracias hermano aquí le entramos primero mira esas costillitas que te parece mira la carne de tu costilla mira la costillita mira eso nomás vamos a ver si se mmm entrale probemos bien sabor muy chilito mmm hasta que agarre el sabor no el sabor ya lo trae no agarra sabor sabor a chile esto tiene muy buen sabor en México hay lugares de eso si pero en que colonia en varias colonias hay ahora cada vez se ha popularizado mucho más todo el barbecue mmm pues en todo el mundo normalmente el pues el mejor barbecue creo que todo el mundo lo sabe es el tejano no lo voy a decir tan fuerte porque la gente se ofende la carne de leg es seleccionada para hacer esto o es cualquier carne no tiene que ser una carne especial sobre todo la forma de preparación cada quien le va dando su toque su método como lo está especiando miren que la verdad tiene buen sabor y eso que no es realmente no está tan suave la carne está bien si está un poquito suave no voy a decir que no 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 mi maquinera la pueden bolear eso si me refiero a comparación con otros barbecue que he visitado miren esta es la salchicha salchicha que viene con una más está buena eh ¿a poco? buena buen relleno de jalapeño y queso mira por ahí va el mac and cheese más si puede o no puede la maquinaria si esto que es mac and cheese el quesito está como muy espesito muy espesito esto debe ser una de las cosas pues que más vale la pena el brisket salvo que pues todo mundo recomienda en este lugar la joya de la corona aunque el día de hoy como el especial ustedes escucharon el cociller de res es el especial a ver por favor agarra tu pedazo de brisket apá y entrale tú no esto está sin masticarlo se deshace en la boca no sé de qué de dónde saquen esta carne de qué parte de la red la saquen pero el brisket yo desconozco carnicero no soy ok yo desconozco donde está eso lo único que sí está bien suave con un buen sabor la leña con lo que lo están haciendo le da muy buen sabor nada que ver con el carbón las rajas de leña como le dicen en el pueblo cuando se queman dan unas brasas pero perrona y eso hace que mire nombre parece crudo pero no está cocido parece crudo pero no mi papá tampoco no es tan fan a la carne que no esté completamente cocida término medio como le dicen no 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 yo soy más aficionado a la carne bien cocida y esto para mí está bien cocido no dije para mí está bien cocido no sé si esté o no no pero no está bien cocido ay cabrón que me pediste qué es o qué hazlo mal no mejor me hubieras pedido agua por qué qué es no hombre está sabe a ver enséñalo no sé qué sea no hombre esto no lo pidan si vienen por aquí saben que es hora no 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 llévalo llévalo no es que esté exagerándole es que es una cerveza es una cerveza no pero está no olvídalo una cerveza no no hermano yo prefiero agüita esto debe estar rico a ver pruébalo el relleno que tiene del quesito muy bueno pruébate lo que tanto querías pero no te la vas a dejar tú comer solito dame invítame o déjame agarrar un pedazo porque así como es mi papá miren déjame agarrar un pedazo es para ti pero déjame agarrar un pedazo porque mi papá así como es no se vale él quiere a fuerzas el hueso y agarrar el hueso como ustedes lo van a ver a continuación pero yo mejor para mí ese era todo déjame agarrar un pedazo es para ti pero espérate da un pedacito ay esto se ve bastante bueno híjole y ahora sí con tu permiso ahí estás ahora sí con mi permiso órale agarrate tu pedazo órale enséñalo y ya se te fue bien nomás acabo de matar al mamú si soy el señor de las cavernas ahí póngale ya pero esto está hijo de mi vida qué sabroso está esto el ahumadito el asadito lo quemadito de la carne negrita por qué no estás aquí mira hubieras disfrutado de esto bien rico un saludo para mi hijo Álvaro hasta Santiago de Chile no te ves estás tapando de la cámara con tu para Santiago de Chile mira Álvarito te gustaría esto yo creo que sí allá también hay carne pero esto está formidable como digo esto no era una vaca era un mamut por el tamaño del hueso mira ni huesear te dejaron no no ya ya estás esforzando un montón porque no no te dejaron huesaron ve cómo se salió todo de la carne todo se despegó del hueso todo en total toda la comida nos salió en 112 dólares estamos hablando de bueno vamos a considerar 1800 1900 pesos si está caro aproximadamente pero cuando fuimos a un restaurante que está ahí por la Narvarte que también algo así de esta verdad no que no había sido creo que también salió así o un poquito más a una casa que se veía vieja no sé no sé que te dije yo por qué este restaurante está tan viejo exactamente y la verdad sí mucha gente yo vi los comentarios que le puso que es caro que la lit o que no vayas de esos lugares pero muchachos yo creo que para todos los negocios hay gente y todos les gusta comer de un modo y de otro modo y si tiene su comodidad pues por qué no la pueden ir a gastar verdad digo no estamos hablando que si no la tenemos pues ni modo digo ya te entenderemos y cuando darnos la oportunidad un lojito digo que cuesta un lojito nada total que nos vamos a llevar en la vida nada así como viniste así te vas no sabes que si nos llevamos un puño de tierra y ahora ya no ya ahora y tú lo viste con tu mamá Carmen ¿cuál tierra? ya no hay y eso ya no hay mejor disfruten la vida mis hechos porque la vida es un instante y si ustedes con su familia con sus seres queridos no disfrutan de la vida están perdidos mejor hay que hacerlo lo poquito que hiciste gástatelo la verdad es que para serles bien sincero de pronto pues la vara si está muy alta cuando pruebas un barbecue tejano cuando tienes ese recuerdo ese sabor es difícil es difícil también en Kansas City cuando probé un barbecue con Oscar fuimos a dos y uno nos quedó a beber muchísimo y el otro la verdad quedó bastante bien pero sí a mí en lo particular lo que más me ha gustado hasta el momento es la cocina de res esa especial tiene muy buen sabor está bien perrona esa costilla pero en sí en sí en sí la verdad la costilla el brisket hoy es que de pronto he probado muchos mejores Nashville también Oscar me llegó a uno y que aquí dices hoy me faltó por más suavidad si nunca lo has probado están bien o sea no estoy diciendo que esté mal así como yo está bien sí así como tú correcto pero considerando otros sabores que he probado yo creo que este sí le daba como un 6, 5, 7 más o menos al brisket a la cocina de res un 8 más o menos y la salchicha realmente la salchicha a veces no se juzga tanto en un barbecue porque pues prácticamente es un embutido no está tan tanta pues todo este alimento toda esta comida está entre 7 y 9 no hay gente que nunca lo ha probado y está bastante bien pero yo te aseguro que si alguien viene a comer aquí y no lo ha probado esto se le va a hacer delicioso porque nunca lo ha probado exactamente yo en especial estoy diciendo que está muy sabroso o como mi papá diría no hermano si tú estás en el desierto y nada más hay un plato de esto ¿qué harías? mi hermano eso sería la gloria ¿la ves? ¿cómo te vas a llevar ese hueso? pues si yo con el avión con mi güey ¿y qué lleva? un hueso ¿y para qué? ¿te recuerdo? ¿te recuerdo de qué? pues de la comida que di de aquí y va a decir pero con eso puede matar a alguien no, yo estoy bien yo estoy bien con la cerveza muchas gracias muchas gracias muchas gracias aquí ¿cómo te llamas tú mi hermano? a Marcelo a Marcelo ¿de dónde son tus papás? mis papás son de Tapa Tirlán ahí el buen Marcelo ¿de dónde son tus papás Marcelo? mi padre es de Tapa Tirlán y mi mamá es de Chihuahua Juárez órale yo de Chihuahua Juárez también ah, tú me hiciste allá en Chihuahua también sí, sí, sí órale yo nací en el paso lado americano pero fui a los dos lados ahí vivía 15 años y luego me mudé aquí hace 6 años ah, nada muchas gracias a ver, vamos a destaparlo vamos a destaparlo para que para que diga que es oh, my God no es bastante no es mira, te voy a enseñar ah, no más no, pues muchas gracias bien agradecido que les quiten provecho y ojalá que han disfrutado la comida todo lo que hacemos es para ustedes todos los que también y para ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias ahorita nos lo vamos a deleitar ahorita nos lo vamos a echar órale vamos a probar un olito mira vamos probando esto se ve una delicia a ver, entrale pero con cuchillito con cuchillito o sea, que le muerda ahí no, porque si no vas a hacer otra vez yo símelo como yo solo ya ves no, es que la gente nada más te ve una cara no ve la cara donde nos deja sin comer a quién se lo trajeron no, dices que a mí no, ah, no no, no yo no dije que diga en general se los traigo a Donardo órale gracias mira nomás y luego relleno no hermano si a tal no se ve esta nada más por eso si tengo la productividad algún día voy a volver está bastante bueno el pie la verdad está muy rico delgado suave está muy rico los sabores la nuez está muy presente dulce como me gusta a mí porque a mí me gustan los dulces y esto está porque para mí y a lo mejor para algunos se lo van a ver qué raro la verdad es que yo y lo he dicho muchas veces no soy tan dulcero mi papá es alguien que miren que mucha gente también lo ha mencionado así de oye tu papá no le va a dar diabetes de cómo sus niveles de azúcar están muy bajos y él come azúcar como desesperado dirá mi papá como loco miren nada más para que se den cuenta un café siempre le echa mínimo tres cucharadas de azúcar había veces en la casa que yo lo veía aunque él lo va a seguir negando se comía como un kilo de gomitas en un día no digo comiendo gomitas además trae dos gomitas para el día en la mañana antes de comer qué es lo que hago dos gomitas tres gomitas sí a mí está muy rico yo lo compartiría siempre porque sí está muy empalagoso pero es rico aunque esté empalagoso nada más poquito para mí para un poquito no importa déjamelo yo me lo tomo no todo tuyo mira yo te lo peleaba te lo dejo tú estás ahí peleando cuando ni te lo vas a comer yo lo voy a disfrutar desde el principio a fin qué te pareció la comida aquí apá muy sabrosa ralito sí la disfrutaste sí bastante para ser mi primera vez comiendo no es tu primera vez ah perdón ah verdad para ser la primera vez comiendo en Phoenix comiendo en Phoenix para ser la primera vez comiendo en Phoenix este tipo de comida está muy rico claro que yo tengo una cita pendientísima con el famosísimo barbecue de Austin Texas esa ahí la tengo pendiente pronto voy a ir pronto voy a ir yo creo que también va a ser una agradable sorpresa visitar ese lugar y espero que pues mejore mucho mucho la experiencia completa este no está mal no estoy jamás diciendo que no está mal no es de mis mejores barbecue que he probado en vida tampoco y creo que pues a diferencia de otros sí quedó abajito en el ranking de mi preferencia ¿tienes mucha sed o qué? bastante ¿y eso? con la comida cuando no tomo algo líquido me da bastante sed entonces necesito tomar por lo menos un litro de agua para que mi molino trabaje hoy vamos a ir a otro con el trayecto que hacemos dos horas no olvides ya se me bajó